Muy buenas tardes a todos, yo soy Franji de Producer, bienvenido nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos sobre unos titulares importantes recién publicados que hablan de diferentes ayudas y estímulos que están brindando a diferentes tipos de personas. Sabemos que buscamos hasta debajo de las piedras por ayuda y más en este momento donde la estamos pasando tan difícil que incluso nos dice el medio de Yahoo Finance que es posible que se produzca otra ola de inflación a medida que el gran gasto público y los altos costos de la energía hagan subir los precios y esto fue dicho por un ex economista de la Casa Blanca. En un momento vengo con los detalles de este artículo, también tenemos información de que el Departamento de Educación de Biden está dando el siguiente paso para lograr una amplia condonación de préstamos estudiantiles a millones de prestatarios y esto fue después de que la Corte Suprema le bloqueara. La orden ejecutiva de perdonar todos los préstamos estudiantiles, al parecer vienen con un nuevo plan, vengo con todos los detalles. Y sobre estímulos y ayudas económicas, tenemos que el estado de Kansas tiene subvenciones de $1,000 para útiles escolares, tutoría y gasto. Y aquí le explicaremos cómo presentar la solicitud. En el estado de Maryland, 140,000 habitantes pueden calificar para créditos fiscales que han sido completamente olvidados. Y hay un estado que le podría pagar hasta $300 dólares al mes, o sea $3,000 dólares al año, para que usted en vez de utilizar las guaguas escolares, lleve a sus hijos a la escuela. Ellos están diciendo si usted lleva a los hijos a la escuela y no tenemos que utilizar los autobuses, nosotros le pagaremos a ustedes. ¿Qué estado es este? En un momento vengo con los detalles. El medio nos dice que hay 7 estados que consideran más controles de estímulo en el 2023, publicado en este mes de agosto. Vengo con todos los detalles de estas informaciones. Así que quédese conmigo hasta el final de este programa para que no se pierdan ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Y como todos saben, yo soy Franji de Produce, el vengo con noticia diaria que impacta directamente en nuestra vida. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno, según un ex economista de la Casa Blanca, él dice que podría vecinarse otra ola de precios elevados para la economía estadounidense, gracias a factores como el elevado gasto gubernamental y los altos costos de energía. Porque hemos visto como en este mes la energía ha empezado a subir nuevamente. Kevin Hassett, que es el presidente del Consejo de Asesores Económicos durante la administración de Trump, dijo en una entrevista con CNBC el día de ayer, diciendo vamos a ver otra ola de inflación que está estimulada por un alto crecimiento y por mayores precios de energía. El medio nos dice que los comentarios del ex experto económico de la Casa Blanca se producen en medio de un renovado optimismo de que la inflación está llevando a la economía estadounidense a un aterrizaje suave. Aunque según el último informe del índice de precios al consumidor, vimos como la inflación se aceleró un 3.2% en el mes de julio. Y este economista advierte que aún persisten presiones sobre los precios de la economía que podrían provocar un resurgimiento de una fuerte inflación. Los precios de la energía, que por sí solos representan alrededor del 8% del IPC, han aumentado. Y el precio promedio de un galón de gasolina aumentó a 3 dólares con 82 centavos el martes, según la AAA. Simplemente no hay manera de que la inflación baje cuando ocurre algo así, combinado con un gasto deficitario, que es absolutamente una locura. Bueno, mi gente, terrible por demás. Veremos a ver qué ocurre. Mientras tanto, el medio nos dice que el presidente Joe Biden está avanzando con su nuevo plan para una amplia condonación de préstamos estudiantiles. Después de que la Corte Suprema anuló el primer plan del presidente Biden para cancelar ampliamente la deuda estudiantil de los prestatarios utilizando la ley Heroes del 2003, su Departamento de Educación anunció que intentaría aliviarla utilizando una ley diferente, la Ley de Educación Superior del 1965. Sin embargo, a diferencia de la ley Heroes, la Ley de Educación Superior exige que la administración pase por el proceso negociado de elaboración de normas, que podría llevar al menos un año, porque incluye la celebración de audiencias públicas y una serie de negociaciones para elaborar el plan de alivio de la deuda. El mes pasado, el departamento celebró su audiencia pública y el martes anunció que estaba buscando nominaciones de negociadores no federales para participar en las secciones de negociación que comenzarán en el mes de octubre. En otras palabras, lo que está diciendo la administración de Biden es necesitamos estar aquí por lo menos un año o más para poder completar lo que comenzamos. Y sabemos que para que él pueda estar ahí, entonces tendría que volver a ganar las elecciones presidenciales del próximo año. No sé si esto es una excusa para quedarse. Dígame usted que usted piensa sobre todo esto en el área de los comentarios. Tenemos que el estado de Kansas tiene subvenciones de mil dólares de útiles escolares, tutoría y gasto. Y aquí se explica cómo presentar la solicitud. Y quédese, aunque no sea de Kansas, escuche porque vengo con más información. Dice que un programa estatal podría ayudar a miles de niños de Kansas con subvenciones de mil dólares para pagar los útiles escolares y otros gastos educativos. Pero todavía no hay suficientes familias que conozcan el programa. Y al igual que este programa, hay muchos otros programas que surgen. Las familias no lo conocen, las personas mayores. Y si no hay nadie que se los diga, es dinero que vuelve al gobierno. Este es el caso de Kansas. Hay mil dólares disponibles para pagar para útiles escolares. Muchas familias no lo saben. Dice que desde febrero el programa de enriquecimiento educativo de Kansas en asociación con Merit International ha distribuido premios de mil dólares a más de 12 mil niños en todo el estado para utilizarlo en la recuperación de la pérdida de aprendizaje y otros efectos de la pandemia en la educación. Pero muchas familias de Kansas todavía no han aprovechado las subvenciones posiblemente debido a la idea errónea de que el proceso es difícil. Y al igual que para otros programas, muchas personas dicen si hay que aplicar esto es difícil, mejor que me lo den sin aplicar. Y muchas veces el proceso no es nada de difícil. El que busca encuentra. Dice que una vez que las familias conocen el programa se interesan mucho. Las subvenciones completas de mil dólares se otorgan a cualquier niño elegible de entre 5 a 18 años inscrito en el programa K-12 y de hogares con niveles de ingresos elegibles. Dice que para ser elegibles para el programa, los niños originalmente tenían que ser de familias de Kansas con ingresos familiares iguales o inferiores al 185 por ciento del nivel de pobreza. Estos serían los límites de ingresos para hogares de dos personas, 59 mil 160 hogares de 3, 74 mil 580 hogares de 4, 90 mil dólares. Así que es un límite moderado bastante considerable. Así que para las personas que quieran hacer su solicitud en línea, le voy a dejar la página en la descripción del video para que usted vaya directamente. Si vives en el estado de Kansas y cumple con los requisitos, usted pueda inmediatamente aplicar para esta ayuda. Bueno, seguimos con la información de que 140 mil habitantes de Maryland pueden calificar para créditos fiscales que han sido olvidados, pero necesitan postularse y la fecha límite es el 1 de octubre. Dice el medio que miles de personas pueden tener derecho a importantes ahorros fiscales y ni siquiera lo saben, al igual que ocurre en Kansas, pero esta vez en Maryland. Nos dice que el Departamento de Tasaciones e Impuesto de Maryland está enviando por correo 145 mil postales a propietarios e inquilinos que pueden calificar para estos créditos fiscales olvidados, pero que aún no lo han solicitado. La fecha límite para solicitar el programa de crédito fiscal a la propiedad para propietarios y el crédito fiscal a la propiedad para inquilinos es el 1 de octubre. Así que nos acercamos a la fecha. Estos programas están diseñados para ayudar a las personas que tienen ingresos limitados y también al ciudadano promedio de Maryland que está tratando de ahorrar dinero. Entonces, muchas personas que solicitan el programa de crédito fiscal para inquilinos o propietarios de vivienda pueden ahorrar miles de dólares, lo cual es muy beneficioso, especialmente con lo que estamos pasando ahora en la economía. Dice que el año pasado más de 37 mil propietarios recibieron un promedio de 1,501 dólar en desgrabación fiscal y 6,004 inquilinos recibieron un promedio de 450 en desgrabación fiscal. Así que si usted es del estado de Maryland y usted no ha recibido este dinero, usted es una persona de bajos recursos, verifique para que puedas aplicar o verifique su correo. Para poder aplicar, yo le voy a dejar este enlace en la descripción del video para que usted vaya directamente, si usted es del estado de Maryland, y aplique, ya sea dueño de casa o inquilino, y no se pierda esta ayuda económica. Bueno, y a los padres que se les puede pagar hasta 300 dólares por mes, 3,000 por año para llevar a sus hijos a la escuela, ¿dónde es esto? Bueno, el medio nos dice que el distrito escolar de Filadelfia le recuerda a los padres, un plan de transporte que les paga 300 dólares por mes para conducir y recoger a sus hijos en la escuela este año, y estamos hablando de Filadelfia. Nos dice que este plan de transporte de tarifa plana para padres, comenzó como piloto en el año 2020, y ahora está ganando relevancia luego de la escasez de autobuses en todo el distrito. Los estudiantes que viven a más de una milla o una milla y media de su escuela, así como los estudiantes con planes educativos que requieren servicios de transporte de acera a acera, son elegibles para este plan de transporte. Los padres estarían recibiendo 300 dólares al mes o 3,000 al año por dejar y recoger a sus niños diariamente. Sin embargo, si eligen simplemente dejar o recoger, entonces la familia recibe la mitad del pago, 150 por mes o 1,500 por año. Bueno mi gente, esto es en Filadelfia, tremenda ayuda para los padres. Bueno y seguimos con 7 estados que consideran más controles de estímulo en el 2023. Dice que si bien enviaron cheques de estímulo económicos a los estadounidenses en varias ocasiones durante el transcurso de la pandemia, parece que el gobierno federal no planea enviar más, por ahora el gobierno de Biden. Sin embargo, algunos estados planean enviar controles de estímulo a los residentes en el 2023. Y aquí hay una lista de estados que están considerando más controles de estímulo. Vea si su estado está en la lista y si califica para recibir apoyo de estímulo. Comenzamos con el estado número 1 y este es California. Nos dice que el monto estimado es de 200 a 1,050 dólares dependiendo de sus ingresos. Estado civil para efectos de la declaración y si tienes dependiente. Dice que consulte la Junta de Impuestos de Franquicias de California para conocer las calificaciones necesarias. El segundo estado es Idaho. Nos dice que el monto estimado es el mayor entre 75 dólares por miembro de la familia o 12% de la obligación tributaria antes de créditos, otros impuestos y pagos de reembolso del primer año. Y equivale al mayor de 600 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta o 300 dólares para todos los demás declarantes. O el 10% de la obligación tributaria del 2020 antes de créditos, impuestos adicionales, pagos y donaciones. Con el número 3 es Maine y nos dice que el monto estimado es de 450 para declarantes individuales y 900 para declarantes conjuntos en las declaraciones de impuestos estatales del 2021. Nos dice que hay un nuevo pago para el 2023 para los residentes de Maine que vivieron en el estado a tiempo completo y presentaron una declaración de impuesto para el 2021 a más tardar el 31 de octubre del 2022. Y este se llama el pago de alivio de energía de invierno. El otro estado es New Jersey. Nos dice que el monto estimado depende de los ingresos del 2019 y de si los residentes eran propietarios o inquilinos ese año, porque también se le está brindando dinero a los propietarios y a los inquilinos. El programa de alivio fiscal Anchor enviará reembolsos de 1,500 dólares a los residentes de Nueva Jersey, que fueron propietarios de vivienda en el 2019, con ingreso total de 150 mil dólares o menos en el 2023. Y los propietarios de vivienda con ingresos familiares de 150 mil 1 a 250 mil deben esperar pagos de mil dólares. Los inquilinos de Nueva Jersey con una declaración de impuesto del 2019, que muestren ingresos de 150 mil o menos pueden anticipar un reembolso de 450 dólares. Dice que los residentes elegibles de Nueva Jersey califican para 500 dólares por cada titular de EATING, que figura en su declaración de impuesto bajo el programa EATING. El próximo es Nuevo México. Nos dice que el monto estimado para el primer reembolso es de 500 dólares para declarantes conjuntos, jefes de familias o cónyuges sobrevivientes con ingresos en el 2021 inferiores a 150 mil dólares y 250 para residentes solteros y parejas casadas, con declaraciones de impuestos separadas para el 2021. Nos dice que hay un monto estimado para un segundo reembolso. Y este es mil dólares para declarantes conjuntos, cabezas de familias y cónyuges sobrevivientes y 500 dólares para residentes solteros y parejas casadas que presentan declaraciones por separado en el 2021. Continúa con Pennsylvania. Nos habla sobre un monto estimado de 250 a 650 para propietarios de vivienda que califiquen y 500 o 650 para inquilinos elegibles y hasta 975 para ciertas personas de la tercera edad. Así que muchos estados están haciendo lo mismo de darle un crédito fiscal a los propietarios y a los inquilinos y Pennsylvania incluye hasta las personas de tercera edad. Nos dice que si es residente de Pennsylvania y tiene al menos 65 años de edad o viudo de al menos 50 años o una persona con discapacidades de al menos 18 años, entonces podría solicitar un pago de estímulo con el impuesto sobre la propiedad alquiler, programa de reembolso. El límite de ingresos anuales es de 35 mil dólares para propietarios y 15 mil para individuos. Bueno, seguimos con Carolina del Sur. Nos dice que el monto estimado depende de su estado civil para efectos de la obligación tributaria sobre la renta de Carolina del Sur en el 2021, menos los créditos, con el monto de reembolso limitado a 800 dólares. Bueno, mi gente, estos son algunos de los estados que todavía están brindando ayuda y vimos también diferentes programas para padres, para los que tienen préstamos estudiantiles, para estudiantes. Y como dije al principio, estaremos pendientes a todas las ayudas que surjan para inmediatamente notificársela a cada uno de ustedes. Yo continuaría actualizándome la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido.